Yo quiero parar todos esos besos que te quiero dar A mi no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con tu herme de mujer Te vas a hacer decirte a ver si te quedas o te vas Si no me busques más Si te vas yo también me voy Si te vas yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10 hasta que me dan los pies Si te vas yo también me voy Si te vas yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10 hasta que me dan los pies Te duele el corazón y conmigo te duele los pies Con el te duele el corazón y conmigo te duele los pies Yo te voy a acabar ese sufrimiento que te hace llorar A mi no me importa que vivas con él Porque sé que moriré Y con el te duele el corazón y conmigo te duele los pies Y con el te duele el corazón y conmigo te duele los pies Y con el te duele los pies Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también me doy amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Te duele tu corazón y conmigo te duelen los pies. Conmigo te duele tu corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo quiero acabar. Ese sufrimiento que te hace llorar.